El Parque Nacional Vapor Puebla El Parque Nacional Vapor El Parque Nacional Vapor Se podía subir a los barcos, ahora ya no El Parque Nacional Vapor El Parque Nacional Vapor Buque mercante construido en Inglaterra El nombre original es el Ranger 100 toneladas de desplazamiento total 58 toneladas de desplazamiento neto 60 HP de fuerza Era uno de los barcos más veloces Y fue adquirido el 12 de abril de 1865 Participó de la batalla del riachuelo al mando del teniente de Marina Toribio Pereira Y se trata de un vapor con casco de hierro impulsado a hélice por medio de una máquina de vapor Alimentada por una caldera rectangular Ahí me suena el teléfono, a ver Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy acá en Vapor Puebla, estoy grabando y estoy describiendo las cosas hasta que me llamaste ¿Qué pasó? ¿Por dónde estás ahora vos? No, ahora estoy por salir de casa, me voy para hacer eso que tenía que hacer Dale, listo, nos vemos, chao Uy, abre la hélice del barco, a ver 60 HP tenía, che Qué bárbaro, ¿no? A ver este Perdón, lo que pasa es que tengo conectado el teléfono mediante Bluetooth en el casco Entonces cada vez que sobre el teléfono automáticamente atiende A ver este buco de guerra brasileño Capturado en el río San Lorenzo Mato Grosso, el 6 de enero de 1865 por fuerzas paraguayas A bordo del Iporá Comandado por el teniente Andrés Herreros y el río Apá Comandado por el Álceres Ezequiel Román En esa expedición perdió la vida el teniente Andrés Herreros en la localidad de El Dorado Por explosión de la pólvora que se cargaba para transportarla a Asunción Ah, mira vos Murió también el Álceres Pedro Garay Y 23 Marineros Un 10 de enero de 1865 Este buque no figuraba entre los que participaron de la batalla del Riachuelo Se trata de un vapor de casco de hierro Impulsado por rueda de banda Movida mediante la máquina de vapor de dos cilindros verticales y oscilantes La máquina estaba alimentada por una caldera rectangular de dos formas Ah, claro, acá iba Los tablones Y esto giraba Ahí estaban las calderas, vamos a ver ¿Qué es eso? Pasan las calderas ¡Qué grande! ¡Qué grande esto es! 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 Este es el barco Paraná Este barco fue adquirido del señor John Thompson en abril de 1859 El museo se está ahí, lástima que está cerrado Este es el río Apa Los arsenales paraguayos eran más pequeños los barcos ¡Qué grande esto es! No hay nadie ¿Qué hora es? 8 de la mañana en punto ¡Qué grande esto es! ¡Qué grande esto es! ¡Qué grande esto es! Yo recuerdo hace 20 años atrás acá hay una escalinata que se podía subir y ver por adentro el barco por algo lo habrán sacado igual que aquel por algo lo habrán sacado igual que aquel Están medio simuladas ahí Están medio simuladas ahí